Bienvenidos a ND Noticias, comenzamos con informaciones nacionales. Roberto Rivas viajó a Uruguay para observar las elecciones presidenciales de este domingo. El titular del Consejo Supremo Electoral fue invitado por la Corte Electoral de ese país para participar como invitado del proceso. La Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional se reunió para discutir los asaltos a turistas. La jefa de la policía, Aminta Granera, no asistió a la sesión. Es la tercera vez que invitan a un alto mando de la institución policial y no acude. En internacionales, Max Zuckerberg sorprendió a una audiencia en Beijing al hablar mandar influido. El creador de Facebook había anunciado que estaba aprendiendo el idioma en una entrevista en 2010, pero no lo había puesto en práctica en público. En deportes, la FIFA confirmó que Luis Suárez podrá jugar el clásico. El uruguayo estará habilitado para jugar desde el 25 de octubre y podrá participar en el encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona el sábado. En fama, Miguel Bosé sorprendió a sus fans al besar a su guitarrista en un concierto. Mientras cantaba Amante Bandido en un show en México, el cantante español se acercó al guitarrista para agarrarle la cara y cantarle. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.